Chaparrita de mi vida Para entregarte mi vida, pues te has sido la elegida Solo déjate querer Tanto te he estado esperando, ya estaban los días contando Pero ya va a terminar Lo que has estado lastimando Y también atormentando, por no poderte mirar Cada día que iba pasando, solo te estaba pensando Pero al fin ya se llegó Y ahora voy a convencerte, porque ya quiero quererte Y no me digas que no Porque eres tu chaparrita Con quien siempre había soñado Pero desde hoy chiquitita Siempre estarás a mi lado Tanto te he estado esperando, ya estaban los días contando Pero ya va a terminar Lo que has estado lastimando Y también atormentando Por no poderte mirar Cada día que iba pasando, solo te estaba pensando Pero al fin ya se llegó Y ahora voy a convencerte, porque ya quiero quererte Y no me digas que no Porque eres tu chaparrita Con quien siempre había soñado Pero desde hoy chiquitita Siempre estarás a mi lado